Último momento. Concretamente todo lo que es el Boulevard del Sur y una cola tremenda. Vamos en este momento ya con representantes bien organizados, unos con bastones, otros con mascarilla para protegerse, pero hoy salen a protestar exigiendo derechos. Presidenta Xiomara Castro, usted fue oposición, estuvo en la llanura, apoyó la causa renal, pero hoy está avalando un proceso de corrupción, donde el supuesto dueño de Nefrocentro es Mauricio Ramos. No lo digo yo. Aquí están las evidencias. Pueblo hondureño, nos han denigrado, nos han desprestigiado y de esta marcha van a salir muchos a criticarnos, que nos usan. Aquí está, la ministra firmó donde ellos están aceptando el acto de corrupción. Aquí están las evidencias. En su despacho descansan, presidenta. Si usted no ha actuado nada, siga avalándolo. Le hago un llamado por este medio al señor Joel Zelaya. Si usted compareció ante el pueblo hondureño, dijo que iba a marcar la historia. En su despacho descansan las evidencias, señor fiscal. Quiero retar, retar al ministerio público, que en cuatro paredes nos han dado la razón, que nosotros tenemos la razón, que peleamos lo justo. Pero comparezcan. Ya no queremos ser objeto de gran mayoría del pueblo de funcionarios públicos que salen a criticarnos, que salen a criticarnos, que dicen que somos usados por la empresa. Aquí, y aquí están todas las evidencias. Y cualquier hondureño que quiera conocer la verdad que se acerque a nosotros. Es un acto de corrupción. ¿Ustedes aquí cuánto tiempo van a permanecer con esta exigencia, ya que sabemos que muchos pacientes vienen débiles y tienen que someterse también a tratamientos? Nuestras condiciones físicas no son para estar en esta calle, verdaderamente. Desgraciadamente, autoridades nefastas, incompetentes, que nos obligan a esto. ¿Por qué? Porque ya compañeros están muriendo. Y vamos a estar, pues, esperemos que la presidenta tome conciencia el alto grado de humanismo y nos pueda dar una respuesta a favor de nosotros, prácticamente. Así es, gracias. Y voy a finalizar por acá. Mire, por ejemplo, este caballero, compañero. Él viene con su venda en el cuello porque ahí tiene instalado su catéter, anda con una mascarilla, porque obviamente ellos son vulnerables. Pero se suma usted a este movimiento. Sí, así es, sí. Estamos poniéndonos porque necesitamos vivir nosotros. Así es. Bueno, necesitamos vivir. Esto es lo que están exigiendo. Vean ustedes, y lo han dicho claro, que no están siendo utilizados y mantienen, pues, su posición. Así que nos quedamos atentos y cerramos con esta imagen de todo lo que está ocurriendo en el Boulevard del Sur, donde es un caos vehicular, cerrada completamente todo lo que es la salida al sur. Imágenes de mi compañero Oscar Bolita Perdomo con ustedes al estudio.